Perfecto. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, José. Hoy tenemos con nosotros a Andrea Sánchez y Barbia. Andrea es Donostiarra, estudió Económicas y Relaciones Internacionales y luego trabajó un poquito en consultoría y después muchos años estuvo trabajando en innovación en una aceleradora muy conocida que es Plug & Play. Con Plug & Play estuvo en Silicon Valley y después en Brasil. Y recientemente ha retomado un proyecto que ya existía, F10, y lo está lanzando en España, ¿verdad, Andrea? Eso es. ¿Cómo ha sido ese paso de estar en una aceleradora a pasar a dirigir tu propio proyecto? Bueno, pues como siempre es un reto bastante grande. Al final del día, el de entrar ya a una parte más estratégica, pero también gestionar un equipo, gestionar lo que es todo el proyecto en España. Pues es bastante interesante, motivante, muy apasionante, pero obviamente también tiene sus desafíos, sus retos y poquito a poco pues hemos ido superándolos ya después de un año en España, trabajando con, ¿no? Un poco creciendo en nuestro ecosistema y aunque obviamente siempre surgen dificultades, pues siempre las intentamos solucionar. Yo creo que eso también es en parte no gracias al equipo que hemos construido. ¿Qué es lo que estáis exactamente haciendo, Andrea? Sí, nosotros, mira, hemos creado un ecosistema de innovación abierta enfocado en dos sectores. Bueno, un sector que es el sector de los servicios financieros. Nosotros al final lo que intentamos hacer es crear una plataforma en la que unimos a los diferentes players de los ecosistemas de innovación, ¿no? Aquí estamos hablando de corporaciones, de startups, mentores, inversores y lo hacemos a través de varias actividades, ¿no? Una de las iniciativas quizás por la que más se nos conoce es por los programas de incubación que hacemos. Nosotros ahí básicamente lo que hacemos es analizar tendencias que vemos en el mercado y buscamos startups que podamos nosotros ayudar a, digamos, incubar y a establecerse en un estadio para poder ser lanzadas al mercado, recibir inversión, entre otros, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos otro tipo de iniciativa que sí que va más enfocada a lo que hoy en día las corporaciones buscan que es servicios de innovación abierta donde al final lo que hacemos es ayudarles a conectar con el mundo emprendedor que de alguna manera es complicado por los tiempos que llevan las diferentes entidades, una startup, una corporación y de alguna manera nosotros somos como el middleman que ayuda un poco a eliminar esas barreras de comunicación. Ajá. ¿Y cómo se financia todo esto? ¿Cuál es el modelo de negocio mejor? Porque la financiación imagino que vendrá de los inversores, que en este caso son suizos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo tenéis pensado ganar dinero? Sí. Nosotros, digamos que a largo plazo, nuestro objetivo es, digamos, que las startups que nosotros incubamos al final del día nosotros, a cambio, digamos, de esa incubación que hacemos, recibimos un trocito de esas empresas, ¿no? Un poquito de equity. Entonces, en el momento en el que ellos cierran una ronda de inversión en la cual nosotros apoyamos, convertimos, digamos, ese equity y, digamos, a medida que van creciendo, pues el objetivo es un poco, ¿no?, que se conviertan en futuros unicornios o que tengan exits en los que nosotros, pues, recibamos un retorno, ¿no? Digamos que eso es un poco a largo plazo. En el corto plazo, al final del día, nuestro objetivo realmente no es hacer beneficio, sino más en el largo plazo, porque lo que queremos, ¿no?, es construir una máquina que cree startups y potencialmente tener, pues, esos exits, esos unicornios que surjan. Pero, de momento, la manera, digamos, ¿no?, para mantener esa operación, porque al final, obviamente, hay mucho trabajo, mucho equipo que hay que mantener, nosotros tenemos lo que llamamos corporate partnerships, donde nuestros partners, como, pues, pueden ser, pues, Renta4, BME, entre otros, ellos pagan un fee anual para ser parte del ecosistema. Entonces, de alguna manera, con ese fee que ellos pagan, nosotros mantenemos la costa de la operación, pues, anualmente. Ajá. O sea, que tenéis dos tipos de ingresos, por una parte, el equity de las startups y, por otra parte, estos fees, estas cuotas que pagan vuestros socios corporates, ¿no? Eso es. Me has mencionado dos nombres. Vale, empieza a estar un poquito más claro. ¿Por qué os habéis centrado en servicios financieros, Andrea? Imagino que tiene algo que ver con vuestra relación con BME, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que es un poco la naturaleza de nuestros orígenes, son los servicios financieros. Al final, SIX es la empresa que opera toda la infraestructura financiera. BME, pues, también está en toda la parte de servicios financieros enfocados, ¿no? En toda la parte de trading. Y, bueno, digamos que es un poco donde el equipo tiene el expertise. Obviamente, es verdad que nosotros no nos cerramos únicamente al área de servicios financieros como tal, sino que, pues, cuando estamos hablando de seguros o incluso, pues, de los propios servicios de banca que se dan, también cubrimos industrias adyacentes, ¿no? Como pueden ser, pues, la movilidad, el mundo de la agricultura, todas esas áreas que son relevantes para el mundo de los seguros y de la banca, ¿no? Ah. Vale, vale. Eso ya amplía mucho el espectro, efectivamente. Sí. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Por una parte tenéis los corporates, por otra parte tenéis startups que se acercan un poco a las necesidades que junto a los corporates habéis detectado. Es una de las cosas que me han dicho. ¿Cómo encontráis esas startups? Porque entiendo que vosotros solamente operáis en España, ¿verdad? Nosotros, digo, la parte que tú gestionas. Eso, la parte nuestra operamos en España, pero es verdad que tenemos un equipo global de scouting, ¿no? Nosotros, es verdad que en España yo creo que es una diferenciación que podríamos tener con respecto a otros competidores, es el espectro internacional que nosotros cubrimos, ¿no? Que es, nosotros buscamos una visión un poco local, que llamamos, ¿no? Global, atraerla al mundo local. Entonces, bueno, nosotros tenemos un equipo que básicamente, una vez analizadas esas necesidades que tienen nuestros partners, nosotros salimos a, digamos, al ecosistema a buscar startups. Obviamente trabajamos con diferentes partners que también nos ayudan, pues, a promocionar, a atraer esas startups, pero también tenemos un equipo interno que hace proactivamente ese scouting, porque al final del día, bueno, tienes que tener en cuenta muy bien cuál es la necesidad específica que los partners tienen para poder traer las startups que realmente tengan un match con ellos, ¿no? Entonces, digamos, scouting proactivo y scouting también un poco más indirecto, pues, ¿no? Buscando un poco a nuestros partners del ecosistema. Sí, sí, sí. Y, bueno, entonces, tenéis un equipo que busca, luego encontráis startups, ¿cómo las convencéis para que participen de vuestro...? Tú lo has llamado ecosistema, no sé si es la palabra correcta, sí. Depende, bueno, podríamos llamar programa, ¿no? Al final son, nosotros tenemos programas de incubación, programas más de corporate. Entonces, bueno, básicamente, yo creo que un poco la oferta que ofrece F10 como incubadora, pues, es un proceso de cinco meses en el que realmente nosotros cuestionamos todas y cada una de las partes que tienen los proyectos que deciden entrar dentro del programa, ¿no? Entonces, al final, nuestro ecosistema, que está ya validado porque venimos de Suiza, venimos de Singapur, y ahora ya lo hemos demostrado, ¿no? A través del primer programa aquí en España. Digamos que la serie de introducciones, accesos que ofrece F10 para esas startups, sobre todo, también un punto importante es el área en el que nos enfocamos, servicios financieros, que al final del día, cuando todas esas startups entran en el programa, todas tienen exactamente los mismos problemas, entonces eso ayuda mucho a que el valor se encuentre, ¿no? Además de eso, tenemos, pues, ¿no? Un equipo de expertos que sabe o que ha trabajado en startups, que ha llevado otros proyectos muy parecidos y saben, digamos, perfectamente qué errores cometen los emprendedores, pues, de alguna manera, nosotros les ayudamos a cortar ese time to market para entrar en mercado y poder, ¿no? Empezar ya a operar y conseguir, digamos, ingresos. Entonces, dime. ¿Cómo describirías la diferencia entre vuestro proceso de incubación y otros que hay ya en el mercado? Yo creo que, de alguna manera, el valor que nosotros traemos es la cercanía que tenemos hacia nuestras startups. Es verdad que es un programa muy intenso, es un programa de cinco meses en el que tenemos, digamos, actividades prácticamente todas las semanas, específicamente hay una semana al mes en el que hay mucha actividad y yo creo que el valor está en eso, ¿no? En la cercanía que nosotros damos a nuestras startups, el apoyo que les damos, ¿no? Al final del día ellos terminan el programa y ellos pasan a ser nuestros alumni y yo te puedo asegurar que estoy en contacto, siendo la persona que gestiona aquí en España, con tres, cuatro de nuestras startups que me llaman todos los días para poder, ¿no? De alguna manera, ayudarles a conseguir, pues, cosas que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, es la posibilidad de conectarse no solo con startups españolas, sino también internacionales, ¿no? Por ejemplo, el que startups latinoamericanas lleguen a España con una visión, pues, se ha visto que se han creado partnerships, ¿no? De startups españolas que después se han ido allí. Entonces, yo creo que es un poco esa generación de ecosistema muy cercano y que realmente, pues, genera un impacto, ¿no? Que eso yo creo que con el primer report que hicimos de impacto del primer programa se ha demostrado y yo creo que poco a poco, obviamente, iremos mejorando nuestros programas y mostraremos, ¿no? Que nuestras startups realmente, pues, son de buena calidad y están listas, pues, para ejecutar cualquier cosa. También has mencionado a inversores, por ejemplo. Entiendo que con los inversores no tenéis un trato especial, ¿no? Simplemente hay inversores en vuestro programa participando en las sesiones, haciendo, en su caso, sesiones particulares, pero no es que haya un programa específico para inversores, ¿verdad? Eso es. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es ayudar a generar deal flow para estos inversores, ¿no? Entonces, obviamente, a ellos les interesa porque al final del día, pues, una incubadora también da esa confianza a los inversores de que la startup seleccionada, pues, dentro de lo que cabe, cumple una serie de requisitos. Entonces, al final del día, nosotros somos generadores de deal flow para esos inversores, ¿no? Es verdad que, digamos, que nos movemos en diversas categorías. Quizás con unos tenemos acuerdos mucho más, digamos, formalizados, en el que realmente, pues, ellos también proponen startups para entrar en los programas. Es una, digamos, relación más detallada con otros. Pues, quizás es un poco más, oye, ven, echa un ojo a nuestras startups y te hacemos una introducción, ¿no? ¿Inversores en general o tenéis un grupo de inversores que están más cercanos a vosotros? ¿Hay alguna, en el sentido de alguna diferenciación con otras, con otras iniciativas similares? Nosotros, por ejemplo, con grupos de angel investors, sí que tenemos relación mucho más formal porque, bueno, al final del día ellos no tienen equipos específicos que se dedican a hacer todos esos análisis, ¿no? Entonces, pues, tenemos una relación muy cercana y con ellos son quizás con los que firmamos acuerdos un poquito más, pues, formales. Sin embargo, por ejemplo, con los Venture Capital, pues, podría decir, un CAFAN, un EASO Ventures, tenemos muy buena relación y ahí básicamente es un poquito, pues, yo te propongo, tú me propones, ¿no? No, quizás no es tan formal la relación, pero tenemos, bueno, esa conexión en el que el momento en que nosotros tengamos una startup que pinta bien y que, bueno, de alguna manera vemos que tiene mucho potencial, pues, tenemos esa disponibilidad y esa capacidad de poder presentarla, pues, a nuestro entorno. Especialmente, me ha hecho sonreír que has mencionado EASO porque es de tu ciudad de nacimiento, ¿no? Sí, no, además ya han participado en nuestro programa anterior, estuvimos, estuvieron viendo algunas de nuestras startups, o sea, que tenemos buena relación. La base principal la tenéis en Madrid y Barcelona, ¿verdad? Sí. Pero creo que también tenéis algo en Valencia y Bilbao. Sí, eso es. Nosotros, digamos que hacemos actividades o iniciativas un poquito más esporádicas, más puntuales, como por ejemplo en Bilbao, hace unos meses participamos en el hackatón que hizo el grupo Mondragón sobre Fintech, ¿no? Entonces, estuvimos participando. Yo, además, di una charla. Estuvimos también apoyando un poco a las startups como mentores. Entonces, bueno, intentamos de alguna manera estar presentes en todas las regiones, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿cómo ves ahora mismo todo este mundo del emprendimiento en España en general? Y si quieres hablamos un poquito en particular del País Vasco. Sí. Obviamente, yo creo que comparado con algunos años, y yo es verdad que hace, pues, un año y medio estaba fuera de España, pero se observaba que quizás, pues, estaba algo cociéndose, pero no había, yo creo que no sabía dar ese paso, ¿no? Pero yo creo que recientemente, y no sé si, no sé por qué, pero hemos visto que el crecimiento, sobre todo en el área, pues, Fintech, pero también en el área Foodtech, se han visto muchas iniciativas en las que realmente están intentando, ¿no?, impulsar el emprendimiento. También, bueno, a través, pues, ¿no?, todo, digamos, ese, digamos, interés de que España sea, pues, una nación de startups. También, yo creo que atrae mucho a startups internacionales a que vengan aquí, bueno, porque también las condiciones son bastante interesantes. Hay inversión, está empezando a movilizarse mucho el movimiento de capital, pero obviamente hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que en España, a nivel, digamos, a nivel europeo, España no está entre los países con más, digamos, iniciativas de emprendimiento, pero es verdad que no estamos a la cola y que estamos subiendo puestos, ¿no? Y al final esto es un impulso que tiene que ser hecho por el sector privado, pero también por el sector público y hay que unir fuerzas, pues, para seguir poquito a poco creciendo en ese aspecto. ¿Vosotros cuando detectáis una necesidad y buscáis startups, imagino que a veces no las encontráis, ¿no? Sí. Porque no existen, ¿eh? No digo que es que no sepáis buscarlas, sino que muchas veces no existirán, ¿no? No se ha dado el caso aún, pero es verdad que quizás cuando hablas de, oye, quiero una startup local, quizás es más complicado encontrarla y tienes que salir fuera, por ejemplo, irte a Estados Unidos, que seguramente haya una solución hecha para cualquier cosa, tengas que irte a Estados Unidos a hacer ese scouting de esa startup, ¿no? Entonces, un poco lo que hay que impulsar es el que, pues, ese ecosistema se cultive un poquito más en España y que se puedan encontrar soluciones, ¿no? Para las necesidades que, pues, en este caso las corporaciones tengan o los propios consumidores directamente, ¿no? ¿Y qué crees que hace falta todavía para que haya más startups en España? Yo creo, viendo un poco cómo, pues, ¿no? Sí, tú que has estado en muchos sitios muy diversos. Yo creo, obviamente, que para que un ecosistema realmente funcione se necesita, obviamente, pues, capital, que haya talento y tecnología y también, pues, que haya también esa necesidad de crear ese ecosistema, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es la parte de la necesidad existe, porque al final, pues, hay que mirar hacia el futuro, hay que ir avanzando y los emprendedores al final del día son los que traen, pues, la innovación, ¿no? La tecnología, nuevos conceptos. Cuando hablamos de talento, España es una región que tiene muchísimo talento. Es verdad que, pues, ha habido mucha fuga de talentos, pero sí que se está viendo que mucha gente, pues, que ha estado en corporaciones durante un tiempo está empezando a emprender, cosa que es bastante interesante. Hay muchas iniciativas como puede ser, pues, Demium, que es una empresa que se dedica básicamente a unir fundadores y a crear esos perfiles, ¿no? Yo creo que es un poco esa conexión para impulsar entre el sector privado y el sector público. Yo creo que hay muchas iniciativas separadas, pero realmente no hay algo que diga vamos a impulsar el ecosistema. Y yo creo que al final hay mucho individualismo, las empresas quieren trabajar por sí mismas, es verdad que el sector público todavía le falta, pues, de no dar ese capital, esas subvenciones para, pues, poder ayudar a crear estos proyectos, pero, obviamente, estamos en proceso. ¿Y vocaciones emprendedoras? ¿Crees que hay suficientes? No, yo creo que al final tenemos una mentalidad o yo creo que un poco la gente tiene la mentalidad y esto te pasa en cualquier sitio, ¿no? O sea, tú dices que eres, aquí en España, digo, tú eres emprendedor y la gente quizás todavía no entiende qué significa ser emprendedor, ¿no? Aunque hay mucha gente en, digamos, trabajos un poquito más tradicionales, empresas un poquito más tradicionales que también son emprendedores, no es solo el que tú innoves, ¿no? Pero ese concepto de emprendedor creando una startup es algo que todavía quizás no está tan desarrollado en España y la gente cuando sale de la universidad, pues, lo primero que hace en vez de emprender es buscar, ¿no? Un trabajo en una corporación, por ejemplo. Pero, por ejemplo, es verdad que las universidades también están haciendo mucho trabajo en ese ámbito. Por ejemplo, UPV, pues, tienen un área en el que realmente intentan incubar proyectos. Hay áreas que dan clases de emprendimiento. Entonces, bueno, pues, obviamente es importante que desde, yo incluso diría antes de la universidad, ese concepto de emprender, pues, tendría ya que empezar a entrar en las mentes de las personas porque creo que es una opción bastante interesante, pues, ¿no? Una opción, pues, una alternativa diferente a entrar en una corporación y trabajar. En tu caso, Ana, ¿qué es lo que te llevó a, cómo terminaste en plug and play por poner uno de tus caminos más, de los sitios donde más tiempo has estado? Porque no es una salida muy habitual como bien has dicho. Sí, bueno, yo la verdad que pues tuve la suerte, yo soy una persona que necesito todo el rato viajar, alimentarme, conocer cosas nuevas, ¿no? Es una cosa que a mí me apasiona. Entonces, bueno, hace, cuando estaba en la universidad tuve esa oportunidad, ¿no? De irme a Estados Unidos, cogí la oportunidad, aproveché para irme allí. Yo no conocía el mundo de la innovación, yo creo que eso es algo, ¿no? Que hace unos años en España, pues, la gente no tenía esa alternativa, esa opción, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a Estados Unidos, yo quería trabajar en el mundo de las finanzas y quería trabajar en inversión y eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero obviamente estando allí, ver que tus amigos trabajaban en una startup, trabajaban en Google, trabajaban en Facebook y veías, ¿no? Ese ambiente, oye, de emprendimiento, pues, tú querías formar parte de eso porque estabas en el lugar correcto, ¿no? Entonces, pues, la oportunidad de plug and play un poco llegó obviamente buscando, pero también por conexiones y demás, al final allí todo el mundo está conectado y creo que eso fue un cambio de paradigma en mi vida que me llevó realmente a hacer lo que realmente me gusta, ¿no? Que es la innovación y ayudar a emprendedores. Y ahí en plug and play ayudabas a emprendedores, como bien dices, y después el primero lo hacías en Silicon Valley, en Sunnyvale, que no está muy lejos de la sede de Yahoo o de Google, me parece, ¿no? Sí, está al lado. Y después fuiste a Brasil. Sí. Supongo que dentro de esas ganas que decías de conocer cosas, pues eso evidentemente encajaba plenamente. Es un país muy grande además, con muchas oportunidades. ¿Qué cambios viste ahí al dar ese paso, ¿no? Porque son países Estados Unidos, Silicon Valley y Brasil son dos mundos aparte, ¿no? Sí. No, total, totalmente. Obviamente Silicon Valley quizás comparado con el resto de Estados Unidos es como una burbuja dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque al final se respira innovación pura y dura todos los días. Pero es verdad que cuando me fui a Brasil el concepto de innovación por lo menos en el ámbito de los servicios financieros y agricultura que eran un poco las áreas que nosotros trabajábamos eran siempre muy enfocados por ejemplo a traer servicios de inclusión financiera. El contexto como país era totalmente diferente y todavía te sentías mucho más lleno cuando traías este tipo de startups o intentabas buscar estas startups enfocadas en el ámbito de educación, inclusión financiera porque al final del día el objetivo que las startups tienen en Brasil está muy relacionado con educar financieramente, tener una inclusión financiera, mejorar esas infraestructuras que tienen como país. Yo creo que esa es la gran diferencia que existe en Latinoamérica o regiones emergentes con países que ya están desarrollados que es la gran oportunidad que hay de aplicar tecnología porque las propias personas de allí se adaptan muy fácil a la tecnología. Entonces para mí fue increíble ver que pues a través de estas startups podrías ayudar a gente que nunca había tenido acceso a una cuenta bancaria a que pudiera empezar a ahorrar un dinero o pudiera emprender. Eso era una pasada. Y luego ya das otro paso más que es ya venirte cerca de casa. Y aquí ¿qué cambios has notado? ¿Qué diferencias has percibido? Hombre, si comparado Estados Unidos, Brasil y luego llegar aquí obviamente no te llevas de excepción porque sabes que estás llegando a un lugar un poquito más tradicional y con muchas más barreras para hacer cosas. En Estados Unidos al final pues ahí todo el mundo está on board digamos con la innovación. En Brasil es bastante parecido. En el caso de España es verdad que como te decía antes al final son iniciativas muy individuales lo veía un poco más superficial y para mí eso sí que al llegar a España fue un reto porque al final del día para poder crear este ecosistema necesitas a los players que quieran estar dispuestos. Entonces yo creo que todavía falta un poco ese cambio de mentalidad para poder pasar al siguiente nivel. Es verdad que pues a través de diferentes eventos de innovación y eso es algo que quizás hace un par de años tres años no se hacía ahora pues hoy el South Summit tenemos el otro día por ejemplo en Bilbao estuve en el BBSC también o sea hay un montón de eventos iniciativas en los que pues ponemos el poder del emprendedor delante de la gente un poco más de a pie y poco a poco se va creando esa necesidad pero yo creo que ese fue un poco el cambio que vi que había un poquito más de barrera de cara a realmente impulsar esa innovación Vale y alguna receta que puedas dar para que esas cosas esas barreras que detectas pues se vayan cayendo no sé si te atreves a dar alguna algún consejo en general no digo a nadie en concreto digo a a todos Yo creo que o sea al final algo que a mí me parecía interesante en Estados Unidos si soy yo lo aprendí vamos desde que entré entré al país fue que no tengas miedo a cometer errores yo creo que en España eso es algo que pues todavía hay cierto cierto escepticismo porque al final en la vida del emprendedor la vida digamos el mundo de la innovación es errar y aprender rápido digamos vamos a gastar poco y volver a probar yo creo que ese es el punto que que habría que cambiar que es cuestión de cultura cuestión de mentalidad y yo creo que ese es un poco lo que poco a poco pues con iniciativas como F10 pero también como muchas otras pues estamos intentando traerse poner ese granito de arena para que esa mentalidad y ese oye arriesgate no tengas miedo a cometer un error al final del error se aprende entonces bueno yo creo que ese sería un poco mi consejo sobre todo para los emprendedores al final si tú crees en una idea obviamente valídala no te lances a la piscina sin tener referencias pero hazlo y alguna iniciativa que te haya llamado la atención positivamente en este entorno más tradicional ¿iniciativa te refieres más corporativa o te abro la opción de usar cualquiera la primera que te salga a la cabeza vale pues iniciativas así obviamente yo creo que iniciativas como pueden ser pues el proyecto de Guaira creo que es un proyecto pues que al final ha alimentado mucho ese concepto de innovación en España yo la verdad que cuando hablas de ¿no? de telefónica el trabajo que han estado haciendo a lo largo de los últimos años no solo tiene presencia aquí en España sino que a nivel internacional es bastante reconocida pero bueno también pues el trabajo que por ejemplo universidades como la universidad de Mondragon hacen ¿no? yo creo que oye el ponerte ahí a atraer pequeños emprendedores pues a través por ejemplo de su programa Lane que está enfocado ¿no? en crear esos emprendedores no solo en ámbitos tecnológicos sino a nivel general creo que esa es una iniciativa pues que tiene mucho peso y que también o por lo menos quizás yo que he estado cerca de ello pues he visto que la mentalidad de mucha gente joven o de ver a chavales que vienen con ideas increíbles y que han tenido la oportunidad de desarrollarla ¿no? creo que también es una iniciativa interesante ¿y a los emprendedores algún consejo que les darías has detectado por ejemplo que a lo mejor los emprendedores estamos muy cerrados por las fronteras o somos menos globales o ¿qué diferencias has notado ¿no? con otros países en los que has estado Sí yo creo que yo creo que va en línea un poco con el miedo a cometer errores ¿no? Es verdad que por ejemplo el nivel de emprendedor que vemos en España comparado con en Estados Unidos la gente que emprende es gente que tiene muchos años de experiencia que conoce muy bien la necesidad que existe en el mercado y deciden dejar todo lo que tienen y ayudar a resolver esa necesidad ¿no? En España quizás el perfil es mucho más joven gente pues que tiene ideas ambiciosas y quiere desarrollarlas entonces yo creo que ahí hay una diferencia bastante interesante y yo creo que al final la gente digamos que trabaja que conoce muy bien las necesidades que existen en diferentes sectores que ven ese problema a diario y no se lanzan ¿no? a la piscina pero yo creo que al final pues es el el abrirte el que y yo creo que por ejemplo ¿no? estos programas de incubación pues donde traemos startups a nivel internacional también ayuda mucho a las startups nacionales ven pues que la mentalidad es muy diferente ¿no? entonces pues es bastante rico sobre todo pues eso para los emprendedores españoles y ya terminando Andrea una última pregunta ¿cómo es un día a día de tu trabajo? un día normal no digo uno que tengas que ir a a un evento o lo que sea sino un día normal has dicho que recibes tres o cuatro llamadas de emprendedores todos los días por ejemplo sí tengo tengo varias startups que ya son mis mejores amigos yo les digo además esto es una cosa que siempre les digo si tú quieres algo llámame 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 insiste porque lo que pueda que esté en mis manos te ayudaré pero no te creas que son días muy diferentes de lo que la gente hace habitualmente ¿no? es verdad que cuando tenemos nuestras masterclass pues estamos pues mucho más de relacionarte con las startups estar constantemente ¿no? apoyándoles dándoles consejo y demás pero mi trabajo es que está mucho más enfocado a la parte estratégica a la parte de gestión pues por lo que al final del día muchas reuniones internacionales prácticamente todas las semanas tengo como cuatro reuniones con el equipo global y luego bueno sobre todo pues planteando estrategia de cara a los corporates también llevando esa relación con las corporaciones llamadas semanales al final tenemos tantas iniciativas tantas cosas que están ocurriendo en todo momento que pues necesitas ¿no? de alguna manera estar en todo pero también pues la parte de gestión del equipo intentar siempre pues planear inicio final de semana sobre todo muchas reuniones eso ya me he dado cuenta que tengo muchas imagino que estarás en reuniones como esta ¿no? de delante del ordenador ¿verdad? Sí bueno nosotros ya aquí en España tenemos la oficina aquí en Madrid parte del equipo algunas personas están en Barcelona pero nosotros tenemos libertad para ir por lo que habitualmente estamos en persona pero es verdad que bueno hay momentos en los que tienes tantas llamadas que prefieres hacerlas desde casa y con obviamente Suiza y Singapur tienen que ser online Muy bien Andrea pues muchísimas gracias y muchísima suerte en esa labor de conectar al ecosistema Muchas gracias a ti José por la invitación y bueno por tu tiempo